El artículo ha sido verificado para garantizar la mayor precisión posible, el contenido incluye enlaces a sitios de medios acreditados, instituciones académicas de investigación y, ocasionalmente, estudios médicos. Todo el contenido de nuestro sitio web se ha revisado, sin embargo, si consideras que nuestro contenido es inexacto, desactualizado o dudoso, puedes contactarnos para realizar las correcciones necesarias. Este artículo ha sido verificado y aprobado por el médico Leonardo Violato el 21 de enero, 2020. La diarrea del viajero es aquella que aparece cuando viajamos a un lugar o país con unas condiciones de higiene y sanidad distintas a nuestro lugar de origen. Se debe a una infección por una bacteria o virus presente en el agua o los alimentos que ingerimos. En los últimos años, el turismo ha ido modificándose. Actualmente, muchas personas eligen como destino países que todavía no cuentan con la infraestructura adecuada, o lugares exóticos donde las condiciones de higiene y sanidad no son las mejores. Lo cierto es que, aunque la incidencia de la diarrea del viajero ha ido disminuyendo, se estima que llega a afectar en torno a un 40% de los viajeros. Generalmente aparece de repente durante el viaje o justo al regresar, lo que puede provocar que todos los planes se vean afectados. Aunque la diarrea del viajero no suele ser grave y tiende a desaparecer por sí sola, puede presentar complicaciones. Por ello, en este artículo te explicamos todo lo que debes saber sobre este trastorno y cuáles son los principales factores de riesgo de contraerlo. ¿En qué consiste la diarrea del viajero? La diarrea del viajero se produce cuando, al viajar a ciertos lugares, nos exponemos a ciertos microorganismos a los que no estamos expuestos en nuestro lugar de origen. Puede tratarse de virus, bacterias e incluso parásitos. Lo más frecuente es que desarrollemos una infección al beber agua que no ha sido correctamente tratada ni desinfectada. Existen muchos lugares del mundo donde la calidad del agua no es la deseada. No obstante, también puede producirse al ingerir alimentos. La mayoría de casos de diarrea del viajero se producen por la bacteria Escherichia coli. Concretamente, existen ciertas cepas de esta bacteria, como la E. coli entero hemorrágica, que destaca por ser la causante de un gran número de casos y de una diarrea más agresiva. Normalmente, la diarrea aparece de forma repentina. Puede ocurrir durante tu estancia en ese lugar, y alterar todos los planes que tenías para el viaje. Por ello, es importante adoptar ciertas precauciones para evitarla. Sin embargo, también puede aparecer cuando regreses. Además de la diarrea, estas infecciones pueden provocar otros síntomas, como náuseas y vómitos. Incluso, es frecuente que aparezcan calambres abdominales y fiebre. El problema es que, si no se trata debidamente, puede conducir a la deshidratación. ¿Qué factores de riesgo hay para la diarrea del viajero? El primer factor de riesgo para contraer la diarrea del viajero es el lugar de destino. Como hemos mencionado, influyen mucho las condiciones de sanidad, especialmente la calidad de desinfección del agua. Por ello, Los países donde más casos se producen son los de Centroamérica, Sudamérica, África y Asia. Del mismo modo, influyen las condiciones de viaje, ya que si vas con pocos recursos al estilo mochilero es más fácil que ingieras algo contaminado o que te alojes en sitios insalubres. La temporada de viaje también es importante, ya que en los meses cálidos las infecciones son más frecuentes. No podemos olvidar que las condiciones de cada persona son igualmente determinantes. Una persona con un sistema inmune debilitado es más vulnerable ante cualquier infección. ¿Cómo se puede prevenir? Para prevenir la diarrea del viajero puedes seguir ciertos consejos simples en relación con la comida y la bebida. Lo ideal es que comas alimentos muy cocinados, bien cocidos y que se sirvan calientes. Hay que evitar los productos que no hayan sido tratados, como los lácteos sin pasteurizar. Por ejemplo, trata de no consumir comida de puestos ambulantes. En el caso del agua, debes tratar de beber siempre agua embotellada y bien sellada, intenta no consumir agua del grifo, ni para lavarte los dientes o enjuagar la fruta. Además, si pides agua, que sea en forma de bebidas calientes, como el té. Lo más importante es que, si aparece alguno de los síntomas que hemos mencionado, acudas al médico más cercano y cuanto antes. Aunque la diarrea pueda desaparecer por sí sola, también puede tener importantes consecuencias, como la deshidratación. Gracias. Gracias.